Es un honor recibir esta noche a Alberto Canacasco, director de Extensión Cultural del INBA y al maestrísimo y admirado primer actor, Carlos Bracho, que nos platica en esta noche el programa que coordina la Dirección de Extensión Cultural del Instituto Nacional de Bellas Artes, Leo Luego Existo. Bienvenidos, de verdad, a esta es su casa. Gracias por acompañarnos. Alberto, Carlos, de verdad, un placer enorme tenerlos por acá, con un programa, además, que es un gozo tener artistas de renombre con una capacidad de comunicación, como es el caso de Carlos Bracho, y además con lecturas apasionantes. Ayer se presentó justamente una lectura de La Lujuria de... Sí, ayer estuvimos en la Universidad Autónoma Metropolitana del programa nuestro, que estamos ahorita contigo platicándolo. Espléndido, y los estudiantes felices de tener un programa que los invita a leer. Sí, claro. Leo Luego Existo es eso, es una invitación a la lectura, es una invitación a acercarnos a los libros por medio de voces experimentadas, de actores y actrices con una amplia capacidad de convocatoria, con una amplia trayectoria que nos lleven por este mundo fantástico de la literatura, de los textos, y que podamos compartir con ellos estas experiencias de forma cercana. El último sábado de cada mes son lecturas enfocadas a niños y el último domingo de cada mes son lecturas enfocadas a un público mayor. ¿Cómo se eligen estas lecturas? ¿Los actores, los intérpretes participan o quién hace la selección? Sí, mira, de entrada tenemos una selección de autores. Procuramos que cada uno de los, a manera de homenaje, leer autores que cumplan años en el mes que se les va a leer. El sábado tenemos el programa Hermano, que es Quieres que te lo lea otra vez, dirigido a niños, en donde igual actores y actrices de amplia capacidad de convocatoria, de reconocimiento y de experiencia le leen a los niños textos adecuados para ellos. Por ejemplo, este sábado próximo, 27, tendremos a Raquel Pankowski leyendo La peor señora del mundo, ¿no? Un libro maravilloso. El gran exitazo de la literatura para niños, sí. Y el domingo lo destinamos para público en general con esta otra versión del programa que es Leo, luego existo. En esta ocasión vamos a tener al maravilloso actor Carlos Bracho leyendo nada más y nada menos que El seductor de la patria, de Enrique Serna, con presencia de Enrique Serna. Ah, bueno, en este caso se hacen selecciones de algunos fragmentos del libro. Sí, mira, si tenemos oportunidad de platicar con los autores, acordamos con ellos cuál texto puede ser representativo de su obra de entrada. Por ejemplo, con Francisco Hinojosa no va a ser el único libro que vamos a leer. Vamos a leer un par de libros más, aunque el más conocido es La peor señora del mundo. Es un texto breve. Es un texto breve. Y en cambio, con El seductor de la patria tendremos oportunidad de que el maestro pueda leer fragmentos de ese libro, apoyado obviamente por la presencia de don Enrique, que va a estar acompañándonos. Sí, eso va a ser extraordinario, creo yo, porque es una gran novela de Enrique Serna. Y bueno, como tú decías, de los autores también, muchos actuales como Enrique, etcétera, etcétera, pero también he viajado con El Quijote, con Neruda, con Sor Juana, con Amado Nervo. Y vuelve a vivir la gente otra vez, la maravilla de la poesía. Imagínate, de escuchar versos, poemas de Neruda, de Amado, de Sor Juana. Imagínate cuando llego y que les digo, este poema es un golpe a nosotros los hombres, cuando Sor Juana dice, hombres necios, que acusáis a la mujer sin razón, sin saber que sois la ocasión, de lo mismo que culpáis, y va por ahí. Y bueno, es traer nuevamente a nuestras grandes figuras. México es grande en la literatura, grande en la pintura, grande en la música. Y de todo eso hay autores maravillosos. Carlos Prieto, el gran chelista, bueno, tiene libros fastuosos. Y todos ellos entran dentro del programa de Leo Luego Existo. Imagínate en las pequeñas comunidades a las que me gusta ir, acabo de estar en Oaxaca, en la zona de las minas, que son territorios muy desolados. Ahí me recibió el presidente municipal, el auditorio estaba en reparación. Señor Bracho, le digo, no, a mí me encantan los árboles. De ahí estaba una ceiba, un arroyo, las vacas. Allí tenía yo una, imagínate, y haciéndoles el Quijote. Pronunciado, claro, empecé. Ah, porque yo, ¿y qué sabe qué? Bueno, cuando muere el Quijote, cuando muere el Quijote, y ahí leído, y entre la ceiba y las vacas, sin hacer ningún ruido, oyendo, escuchando, ojo, no es cuento. Esto es maravilloso, imagínate. Muere el Quijote, digo, ya. Los honorables campesinos, rancheros de la comunidad, llorando, llorando. Imagínate nomás. Esto es maravilloso, fastuoso de nuestro pueblo, sensible, verdaderamente, al llamado de los grandes poetas. Y viera que viene la celebración de Gran Cervantes. En fin, esa es la historia. Y mira qué programa maravilloso el de Leo Luego Existo. Y acabo de estar en Baja California también. Allí, ya no me acuerdo qué autores, pero todos estos maravillosos. Es el llamado a la lectura. Fíjate que para existir en la vida, hay que leer. Y está leyendo. La gente, ayer, los estudiantes de la UAM, dijeron, señor Bracho, casi no leemos, pero con lo que nos ha traído usted hoy, y el exhorto, invitación tan amable, tan atenta, tan vibrante, que nos hace para leer, vamos a leer. Y lo dijeron ellos. Fíjate qué maravilla. Va a ser lo interesante de nuestro programa, que viajamos por toda la República. Es que esa es otra parte del programa. En esta ocasión vamos a estar, en esta programación, en la Sala Manuel M. Ponsa, del Palacio de las Cifras. Es el último sábado y último domingo de cada mes. Esto es en la Manuel M. Ponsa. En la Manuel M. Ponsa. Si la gente tiene alguna duda, algún comentario, puede acercarse a la página del Instituto Nacional de Bellas Artes, particularmente en Extensión Cultural, en donde va a poder encontrar toda la programación y acercarse a nosotros en caso de que quiera preguntarnos algo. Pero además el programa también lo llevamos fuera del Distrito Federal. Es lo que platica el maestro Bracho. Vamos alrededor de 25 sedes del interior del país, del norte al sur de la República, llevando estas mismas lecturas a cada una de las ciudades que podemos acercarnos a ellos. Y tener estas experiencias maravillosas con la gente en municipios, en capitales. ¿Cómo se puede medir el impacto que tiene esto? Ya nos decía el maestro Carlos Bracho de, bueno, la gente reacciona así. Después se vuelve a sondear qué pasó con esas comunidades. Sí, por supuesto. ¿Cómo se van transformando? Mira, de entrada tenemos un sistema de evaluación. Nosotros mismos nos evaluamos para ver cómo va el programa, cómo se va acercando la gente, cómo nos responde la gente. Y hay ciudades en donde el maestro no me dejará mentir, el auditorio o el teatro está lleno para ver, leer a Carlos Bracho, el Quijote. Y eso no se les va a olvidar nunca en la vida. ¿Para no? Eso no se les va a olvidar. Imagínate, no te miento, hay personas que lo ven y lo tocan pensando, creyendo si es real o no. Y el maestro se va a querer maravillosamente bien. Los cautiva él y su lectura. Son muchos años de andar en la... Yo soy miembro fundador de la Sociedad General de Escritores. O sea, me interesa como sociedad que se lea en nuestro país y por eso son estos programas y los apoyo total y absolutamente. Viajo por todas las... Me explotan estos condenadores. Pero yo con un gusto enorme. Como te digo, yo gozo verdaderamente. Volví a leer a Enrique Serra, ya lo había leído. Lo volví a leer para poder escoger los pasajes que voy a leer en la Sala Ponce el domingo. Y dices, qué autores tan maravillosos tenemos. O sea, no menospreciar nunca nosotros los mexicanos a nosotros mismos. Y eso se trata también. Y hay un rescate fundamental de nuestra historia. Hay un rescate a todo lo que somos como país. en momentos en que quizá se necesite más que nunca, ¿no? Y aquí estoy, yo en lo personal. Y bueno, pero están muchos actores, actrices. Qué barbaridad. Importantísimos todos. Estamos felices. Leo, luego existo. Lo que decía Descartes, ¿no? Pienso, luego existo. Y mira qué maravilla de jugar con el título Leo, luego existo. Para frasearlo. Para frasearlo. Perdón, Alberto. No, 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 adelante. No, yo quería agradecerles y de verdad ser. A mí me emociona escuchar al maestro Carlos Bracho de verdad. Entusiasma. Ahí estaremos el domingo y de verdad es un honor recibirlos. Y decía recientemente desaparecido Humberto Eco que aquel que vive una vida 70 años y no ha leído vivió una vida. Pero aquel que leyó un libro vivió 50 mil. Y esa es la finalidad de Leo, luego existo. Lo celebramos y de verdad es emocionante, es contagiosa esa emoción de escucharlos y tenerlos aquí en el programa. Muchísimas gracias. No sé si hay dos segundos para narrarte de Amado Nervo que acabo de estar en Mexicali y les leí Amado Nervo y yo me presento como Amado. Esa es la historia. Yo soy actor, no puedo quitarme el traje de actor. Entonces, yo soy Amado Nervo, los saludo atentamente. Y bueno, cuando muere Amado Nervo a lo que voy, fíjate, él muere en 1920, no recuerdo con precisión, en Montevideo, era el ministro plenipotenciario de nuestro gobierno y era el gran poeta de América. Muere en Montevideo y la armada, el presidente de Uruguay ordena la bandera a media asta y sale una fragata de guerra de Uruguay con el cadáver de Amado Nervo, despidiéndolo a cañonazos, fíjate, de Salvas y empieza el recorrido por todos los subpaíses y de cada país que iba cruzando la fragata, salían al puerto los jóvenes con los libros de Amado Nervo, fíjate, nomás, internecedor, verdaderamente, con los libros y diciendo la poesía de Amado Nervo. Y luego Cuba manda otra fragata de guerra para acompañar y México inmediatamente manda otra fragata de guerra. Imagínate, eso sucedió con la muerte de un poeta y bueno, por eso me encanta pues la vida y la historia de Amado Nervo y narro todo esto al público. Entonces el público se va como se dice con la pulga en la oreja. Sí, hay que amar a México, hay que amar la lectura, hay que amar a Rulfo, a Yáñez, a Sor Juana, a la Rosario Castellanos. Oye, tantas maravillas. De Pitamor, a la maravilla de Pitamor, yo soy mi casa con aquella voz maravillosa que tenía, piramidal, funesta. Oye, es maravilloso. Todo eso les leo y como me sale el actor y dicen que soy bueno, pues empiezo yo a gritar y me transformo y aviento y la gente feliz. Dice, señor Bracho, les agradezco. No, agradezcanle a Limba, a la Secretaría de Cultura, a Rafael Tobar, a todos, de que me mandan y nos mandan a nosotros, ¿no? Y a este programa maravilloso, hay que apoyarlo verdaderamente. Indiscutiblemente ya está su casa para que sigan haciéndolo. Muchas gracias. Y bueno, voy a cambiar a ver producción, vamos a mover el bombercito que teníamos de cine y le voy a usar del maestro Carlos Bracho. Nos manda a corte con un fragmentito de un poema para que se motiven también a leer y a ir el próximo domingo a la Sala Manuel M. Ponce. A las 12 del mediodía. A las 12 del mediodía Sala Manuel M. Ponce este domingo. Carlos, por favor, perdón. Voy a ser Santana que era como muchos personajes de nuestra historia, fuego, infierno y Edén como Itorbide que entra con el ejército trigarante al triunfo y después fue fusilado. Imagínate, es la historia nuestra. Rápido, con Carlos Saura hice la vida de Vasconcelos, un pasaje en Antonieta con Carlos Saura, Isabela Gianni era la Antonieta. Carlos Saura siempre estaba leyendo libros de historia entonces llegaba yo con él y decía oye Carlos, Jolines, pero cada página de historia de México es una película. Fíjate qué maravilla. Mándanos a corte, Carlos. ¿Eh? Mándanos a corte con un fragmentito. Con un fragmentito. ¿Un fragmento? O un fragmento. Las antiparras. Las antiparras. Yo necesito perro de contacto. Fíjate nomás. Bueno, le escribe una carta a Manuelito. Manuelito es su hijo. Dice, te escribo por necesidad, no por gusto. Debes de sentirte muy satisfecho pues al fin estoy en la miseria. Es que esta carta la escribe en los últimos años de su vida, Santana, y estaba en la miseria. Como siempre quisiste verme. Uy, pobre hijo. No era este el castigo que tú y tus hermanas me deseaban por haber usurpado el lugar de su pobre madre. Se casó con otra. Entonces, por ahí va la historia. Y este, dice, pero no quiero conmoverte con el relato de mis penurias porque de sobra conozco tu mala fe. Y por ahí se va, perdón. Es que, es interesante. Sí, no, hay que dejarlos picados. Que vayan, que vayan. Que vayan para que vean una parte importante del seductor de la patria. Fue 13 veces presidente de la república y le achacamos la pérdida de todos nuestros territorios, Arizona, Baja California y demás. Pero él se defiende también, dice, bueno, yo era un general, pero ya vieron cómo era mi ejército, un ejército que no se vea leer, que no tenía municiones, que le dieron municiones que no iban, que no eran del calibre. Y esto no lo sabemos. Pues ahí están algunos detalles para quedarnos picados e ir a la lectura del domingo. Muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias.